Exacto, en plena capital hay una gran liquidación de calzados, esto es el mega outlet, le han denominado así desde Comerciantes Unidos, se han adherido diferentes locales, no solamente las grandes sino también las pequeñas para poder ofrecerte lo último que es temporada. Viste estos días que no sabés si te pones el zapato cerrado o zapato abierto, pero es bueno poder aprovechar, no sé, los últimos zapatos de la temporada que lo viste en algún momento y no lo pudiste comprar, bueno, ahora está con precios rebajados que van desde el 30 al 50% y nos cuenta los detalles y cómo hacer porque además todas las formas de pago entran en este gran outlet y nos da los detalles Marcelo Quiroga. Así que vamos a escuchar para que nos diga el horario y cómo ir para poder llegar a este mega outlet. El tema de las bajas ventas y finalización de temporada con el cambio de la estación, hemos dado el primer lanzamiento al oble de calzados, únicamente calzados viernes 5 y sábado 6. En todo el periodo de apertura del comercio, adheridos a todas las zapaterías del comercio de capital. Es decir, el microcentro, podemos decir. Sí, microcentro y aledaños, si bien se han sumado empresas como NICO, Calza 2000, tenemos también la adhesión de Vallejos como principales promotores de esta iniciativa. También sean adheridos comercios que están en la Federación Económica y que están bajo los lineamientos de CAMI. Así que esto es muy importante, esta iniciativa al lanzamiento del cine doble, descuentos que van desde un 20 hasta un 70%, pagos con tarjetas de crédito, con cuotas sin interés y un descuento importante si el pago es en efectivo. ¿Va a haber un horario atendido? No, los horarios habituales, la mayoría hacen horarios de comercio en los locales que están adheridos. Van a estar identificados correctamente para que la gente pueda identificarlos fácilmente. Y van a tener una amplia gama de marcas, productos nacionales, productos importados con distintos tipos de descuento y productos de temporada, temporada pasada, nueva temporada. Así que una amplia gama para elegir y bueno, también para ayudar a la economía que tiene un poder adquisitivo que se ha perdido. Entonces también esto ayuda a la economía familiar. Bien, hasta allí entonces lo que decía Marcelo Quiroga. No te olvides, es viernes y sábado nada más, así que no te cuelgues. Era de 10 a... Es el mismo horario de comercio porque no solamente va a estar en estas esquinas ubicadas, sino que también los comerciantes que han adherido, que no solamente es calzado, en algunos casos también son indumentarias, van a tener identificaciones en el microcentro para que puedas recorrerlo y de alguna manera poder también ayudarte a tu economía y conseguir esto que querías comprar y que no llegabas y que de esta forma va a estar más económico. Si llevas plata en efectivo, los descuentos son más elevados, es lo que dijo Marcelo Quiroga.